La lancha La lancha La lancha No volverá Y yo me quedo cantando Así se va, se va, mi amor Se va, se va la lancha Se va con el pescador En esa lancha que cruza el mar Se va, se va, mi amor Si el agua fuera tinta Y el cielo fuera papel Escribiría una carta A mi querido Manuel ¿Quién sabe hasta cuándo la lancha no volverá? Y yo me quedo cantando así Se va, se va, mi amor ¿Quién sabe hasta cuándo la lancha no volverá? 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 ¿Quién sabe hasta cuándo la lancha no volverá?